Super Rondix para ti Y también para mi Sabroso Yo quisiera pagarte Con lo mas cruel Pero como pude si eres tu Inconseguida Yo quisiera hasta odiarte Pero no puedo Pues el destino es grande Y tu eres lo que quiero Eres lo mas grande de mi vida Eres mi castigo Y mi alegría Hoy siento la tristeza De estar herido Por tus besos agentes Prefiero ser tu amigo Jugaros 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 Por tus besos agentes Jugaros 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 ¡Gracias!